¡Suscríbete al canal! ¡Al mismo tiempo! ¡Una, dos, tres! ¡Gana Paola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Dana! ¿Cómo estás? ¡Está lista con ustedes! ¡Hola! ¿Están listos y listas? ¡Vámonos! ¡De la Paola! ¡Vámonos! 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 Que suba, que suba, ay que rica, tu forma de nadar, el estilo natural Gracias, que bellos, ay no como los extrañe, gracias, gracias, gracias por este recibimiento tan lindo Ahora si que es la primera vez que me presento después de haber terminado Wicked Para mi es tan hermoso poder estar con ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo Que padre verlos a todos aquí Ahí era una foto de Elfis, selfie, selfie, ahorita nos vamos a poner una super selfie, lo prometo Mira, ahora yo me puse nerviosa, se me tengo en la mano Eso, ahora vamos a cantar una canción Ay, que la verdad ha sido mi favorita, llegamos ya casi a los cuarenta y tantos millones de views en YouTube Gracias a mi amiga Noel Chacris Esta canción, ah no, ah, entonces esa va hasta después Por mientras vamos a cantar ahorita, ya que se salta el 14 de febrero ¿Quién va a festejar? ¿Quién va a festejar con el novio? Con los amigos Esta canción se la saben muy bien, este fue mi segundo sencillo, hace dos años cuando saqué mi disco Estén preparados porque viene algo increíble Sé que les va a gustar mucho Nueva música y muchas cosas que les va a gustar Esto es todo fue un show Me ayudan, eh, Elvis Hola, ella me vestía en Wicked ¡Evis! Te quiero Las piernas correctas Un aroma perfecto Y como me convences a mirar Dicieron que te amaran Esa me suena tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo funcionó Por así me creció Por así me creció Y mi alma se entregó 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 Como le pones mi cara Y mi alma se entregó 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 Tu boca andaba por ustedes Mi cuerpo me hizo muy, pero como yo Por esa importación me enamoró Y te amo siempre tú, pero como yo Por eso, como reivindicar Por eso, siento ser agarrado al lento No perder, no es que me mostré No me sé, no me sé, no me sé, un segundo Tu no mancha en el dolor y en el dolor Pero todo fue yo Por esa importación me enamoró Y mi alma se dejó derrotada por yo Como reivindicar el corazón Que era lo que parecía Que ensayaba lo que me decías Y que acabas Y que la función se acabó Oh... 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 Gracias. Qué bonito. Cantaron con mucho despecho ¿Cómo están? De verdad estoy muy feliz de verlos aquí En un ratito nos vamos a ver en la firma, ¿eh? No se preocupen La siguiente canción, ahora sí Va a ser No es cierto Pero esta canción la voy a cantar ¿Ok? ¿Me ayudan? Ok, esto es No es cierto Sí, ya saben, ya saben ¡Venga, todos! ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Todo empieza a cañar Aquel engaño que estoy haciendo ¿Cómo te extraño? Me sorprendiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te olvidado Lo siento Yo ya no entiendo para qué También no puedo con este desierto Ese sentimiento aún es tarde Por favor Yo no te olvidado ¿Cómo dice? Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada parece caminar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Qué estoy haciendo? 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 ¿Cómo te extraño? Aún es tarde Por favor Yo no te olvidado Amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor Estés cansado Me cuesta saber ¿Quién soy yo? No es cierto Se quedó mi corazón abierto No te voy Gritando al amor Lo siento Yo ya no entiendo ¿Para qué te veo? Oh, me voy a estar Por favor Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré ¡Qué bonito! Ok, antes de pasar a todo el merenguetén Yo quiero tomar una selfie con ustedes Pero, ven Gracias por la delfis Gracias hermosa Este me lo van a cuidar por acá Este es mi teléfono Entonces vamos a tomarnos una foto, ¿ok? Pero va a ser una foto panorámica Para que salgamos todos, ¿ok? Pero a ver, ¿quién me tiene el teléfono? ¡Un, dos! ¡Dos! ¡Por fin! ¡ treat! ¡P 2007! ¡Prem mis compañeros! ¡Buen, cinco, chas en general! ¡Prem mis compañeros, papá, papá! ¡Prem mis compañeros! ¡Algo! ¡Hay un... ¡Hanná! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! No, 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 no. Porque con esto no puedo. No soy buena para estas cosas. A ver, con tu cámara. Mira, él nos va a tomar mejor. Pero ahorita voy a escoger unos del público, ¿ok? A ver. Pero tú subete, ven. ¡Bravo! Él nos va a tomar la puerta. Ok, él la va a tomar. Y como, lo ponemos por partes, ¿no? Primero por aquí. ¿Listos? Otra. Esto de las fotos nomás no me da. Maribel, ¿qué haces aquí? ¡Vamos, super a Maribel! ¡Vamos con ustedes! ¿Ya? ¡Súper! ¡Ahora vamos con los de acá! ¡Súper, súper! ¡Eso! ¡Ahora vamos con los de acá! ¡Ahora vamos con los de acá! ¡Ahora vamos con los de acá! Pero todos levanten las manos o algo. ¡Eso! ¡Bravo! Ah, ¿y ahora sí? ¿Ya? Ah, ¿cómo me pongo? Ok Va, ¿todo? Eh, listo Ahora vamos a coger la del público Es video Hola Hola A ver esta, a ver Eso Ahora vamos acá Este Eso Ahora este Maribel ¿Con cuál? Con este Ahora vamos con los de la Ya me hicieron correr Acá 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 Con este Ana Acá Maribel Tengo un pulso de maraquera Sí, sí, sí Ah, ya me vine a la idea ¿Cómo estás? Dana, sigue, sigue, por favor Dale, dale, dale Últimas fotos Y ahora sí, bueno Son las últimas fotos de Dana Porque la van a tener allá Dana, ¿cómo estás? Qué gusto verte, hermosa Igualmente ¿Sabes que eres la princesa del 15 fest? Te extrañamos ¿Quieren tener siempre a Dana aquí? Sí Te pidieron, Dana Es impresionante Todo el mundo te quiere Yo feliz de estar aquí Aunque ya no sea quinceañera Lo más mínimo Pero sé que muchas Están por cumplir 15 Y que de verdad Creo que se la han pasado padrísimo Y van a encontrar todo para su fiesta Entonces eso es lo mejor Felicidades a todas Y pues tenemos una sorpresa Tenemos una sorpresa, Dana ¿Saben que siempre Siguiendo 15 fest En Facebook y en Twitter Pueden ganar, ¿verdad, Dana? Sí Entonces el día de hoy Tenemos una sorpresa Porque hay una ganadora Que Dana te entregó aquí Para que tú hagas la idea Ok, este es un diploma O como cupón Se podría decir Porque equivale A un premio Que consiste en un vestido De 15 años Y esto es de parte De 15 fest expo Y de brand informal Entonces Este vestido va para Fátima Becerra Najera Se ganó Es su prima, Dani Es su prima ¿Cómo está? Hola, Fátima Aquí está Fátima Un aplauso para ella, por favor Aquí está, Dana Paola ¿Estás emocionada? Sí ¿Qué color quieres tu vestido? Rojo Rojo Como el amor Muy bien Muchas felicidades, Fátima Un aplauso para Fátima ¿Cómo te lo ganaste? Fátima, platícanos Bailando Ayer, Dana No sabes, ¿eh? ¿Cuándo? Que me enseñe a bailar Yo no sé Sí, sí, sí Por eso tienen que venir Sábado y domingo Porque de repente ayer Regalamos un vestido Pasamos a unas quinceañeras Y de verdad fue increíble Y de verdad fue increíble Y ella ganó ¡Bravo! ¡Baila increíble! ¿Quieren verla bailar? ¿Quieres verla bailar, Dana? Sí, pero yo no bailo ¿Vas a bailar, Fátima? ¿Vas a bailar, Fátima? Aquí está, Dana Paola ¿La querrás conocer? Yo te lo prometí, ¿cierto? No te dije Mañana vas a conocer a Dana Paola ¿Quién sube bailar con Fátima? ¿Alguien que sube bailar contigo? ¿Quién la ayuda? Pues coge la tía, Ana Tú, Rosa, ven Ven, amiga Ella va a bailar contigo Ok, ¿listas? ¿Tenemos DJ y algo? ¿Quién quiere bailar? ¿Sí? Ok, ¿listos? Ahora sí ¿Cómo te ganas en tu vestido? ¿Quieres ver Dana como bailar? Sí Ganó y arrasó con todas las competidoras ¿Verdad, Fátima? Vámonos, bailen, chicas Aquí anda la escena En el 15 Fest En la música ¿Listos? DJ, vámonos Música En el 15 Fest Impresionante, ¿verdad, Ana? Así ganó ayer Gracias a nuestra amiga también Ahí, muchas gracias ¡Aplausos, chicos! ¡Bravo! Un aplauso para ella ¿Cómo te llama? Sophie, toma un paseo doble para el cine Pro Bailar con Fátima ¡Bravo! Oigan, bailan bien padre Enséñenme a bailar Vamos a la Academia de Humberto Martínez Muy bien Vamos a la Academia de Humberto Martínez a bailar Muy bien Muchas gracias, chicas Felicidades, chicas Dana, muchas gracias Pueden pasar, muchas gracias Gracias, de verdad Ahí está el diploma ¡Ay, no, diploma! ¿Te lo quieres quedar, Dana? ¿Quieres otra vez 15 años? Pues ven al 15 Fest, miren Gracias, de verdad A todos mis fans Mis Dreamers son lo máximo Los amo de todo mi corazón Gracias por recibirme tan bonito Y nos vemos pronto Les van a gustar todas las sorpresas que vienen ¿Te vas a la firma, Dana? ¡Ya nos vamos a la firma! ¡Gracias, Dana! ¡Dana Paola! ¡Aquí en 15 Fest!